Bienvenidos un día más a Gotham Night. Continuamos con la trama y antes de continuar quiero ir a hablar con Oswald Cobblepot, con el pingüino, que si recordáis nos vendió a Nightwing realmente al tribunal de los fugos y bueno pues tenemos algo que hablar con él. Porque muy bien nos tuvo lo que hizo. Ahora a ver qué excusa pone. Hola. ¿Cómo te va el día? Eh, digo, la noche. Oye, Oswald, ¿estás bien? Pareces sorprendido de verme. No, para nada. Todo va bien. ¿Quieres tomar algo? Para haber dejado el crimen, no tardaste mucho en intentar asesinarme. No, no lo entiendes. Se presentaron con esas... ¡garras! Me dijeron que me iban a despedazar lentamente y pensé, bueno, de peores situaciones te has librado. Menos mal que sobreviví porque mi fantasma te habría perseguido toda tu vida. Espero que podamos soltar pelillos a la mar. Sería una pena perder este negocio que nos beneficia mutuamente. Lo consideraré. Vale, ya está entonces. Eso era. Tiene pinta. Lo tenemos en contactos con contactos. Pingüino de detener los de criminales, eh. Ya está todo hecho. Vale. Pues nada. Volvamos al campanario. Noche 28, eh. Madre mía. Espero que en alguna actualización quiten eso porque me parece un poco absurdo lo de las noches, sinceramente. ¿De verdad crees que hace falta la venda? Pues ya no. Pues vaya sitio. Espera. ¿Bárbara? ¿Qué estás haciendo aquí? René. Gracias por venir. Bienvenida al campanario. Eres Bad Girl. ¿Lo sabía tu padre? No sé, nunca dijo nada. Ahora lo sabes. Si nos vas a ayudar contra Jacob Kane, tenemos que confiar. Dick Grayson. Entonces tú eres Nightwing. ¿Tanto se nota? Se nota bastante. Ni siquiera pones... Otra voz ni nada. Robin. Nunca te he visto sin el traje. En realidad... Nos vimos. Unas... Cinco veces. Ah, sí. Tim Drake, ¿verdad? ¿Ya están las cartas sobre la mesa? Hay un plan que explicar. Jason Todd. ¿Tú no estabas muerto? Lo dicen mucho. ¿Nos ayudarás? El juez ha firmado la orden de detención de Jacob Kane. Conspiración para matar a Armstrong. Habéis hecho un buen trabajo. Si conseguís que Kane salga de su agujero, yo haré que todos los polis honrados de Gotham lo esperen en la puerta. No será fácil. Ese edificio es igual que un tanque. Ya lo sabemos. Fachada blindada, armas antiaéreas en el tejado... Por eso tenemos... Drones. Imagino que no tenéis licencia. Puedo asegurarle que no. La verdad, Pennyworth. Esperaba que tú fueras Batman y que te hubieras jubilado. Aunque me halaga, la verdad es muchísimo más triste. Lo siento mucho. Entonces, ¿cuál es el plan? No sé hasta qué punto es bueno que Montoya sepa quiénes somos. Sinceramente. No sé cómo de bueno es eso. Vale. No, antes de eso hay que mejorar y hay que hacer cosas. Desafíos. Contactos. Vale. Equipamiento. ¿Qué me han dado? Claro. Se quitan las modificaciones. Fua. Es que este traje está muy chulo, tío. Sinceramente. Está muy guapo, tío. Es que míralo, eh. Pero es que luego al nivel 3... Poquita broma, eh. Muy chulo, tío. Pero bueno. Es lo que hay. Luego tengo este. Que no sé si... Será mejor. Lo siento. Vale. Y... No es mejor. No es mejor. Ja, ja, ja. No es mejor. No es mejor. Luego, de tema de traje, el de metal lo tengo para este, ¿no? Sí. Bastante feo, eh. Esta versión. En comparación... Buah, el shinobi. El shinobi. Qué chulo está, tío. Es tal y como yo... Buah. Tal y como lo quiero, tío. Qué guapo. Vale. Y hay algo que sea mejor. Sí, esto. Pero esto... Esto no me va a beneficiar nada. A ver, 325 y tenemos... Hostia, sí, claro. Entonces sí, rey. Entonces sí. Sí. Claro. Sí, porque me da mierda de nivel, rey. Vale. Eso por ahí. Luego ya no habría nada más. No está todo roto, tal. Los estilos. Sinceramente. Creo que se van a quedar así, ¿no? Con otro color. Este está guapo, va. Bueno, ya sabéis que no vamos a manejar a Robin. Desafío completar el equipo de Gotham 2. No sé qué es eso. Eso significa que me ha dado algo. Algún estilo. No. Nada. Creo un traje de estilo demonio, tío. Creo un traje épico. Sí, yo quiero eso. Paleta de colores delta, emblemático. Pero traje épico no... Bueno, sí que tengo, pero no sé en qué personaje es, tío. Pero igualmente no sé si los materiales que tengo son suficientes. Habría que ver. Pero creo que el traje es para este. No sé para cuál es el traje. Sé que lo tengo. Sé que lo puedo fabricar. ¿Era con este? No. Bueno, sí. Sí que era este. Pero habría que ver. Porque a lo mejor ahora ya... No me renta. No me renta gastarme... Eso, tío. Luego lo he roto ya, ¿no? Vale. Venga, vale. Sí, va. Lo voy a pillar. Soy tonto. Pero bueno, así de esa forma hemos desbloqueado una paleta de colores. Bueno, ni tan mal. Ah, pero si es mejor. Es... No, claro. Es mejor el... Sí, sí. Es mejor. En comparación a este... A ver, sí. Le sube un poco... Los stats, pero que va. Es mejor este, tío. Casi que ha sido hasta mejor pillarlo. Por mí, perfecto. Cuerpo a cuerpo. Nada, nada. Pero para crear tampoco hay nada. Vale. Modificaciones ya están puestas. Y luego está el estilo. Pues está poco guapo. Los estilos, tío. Y el de la cara lo tengo difícil. Este está muy chulo, tío. Y el símbolo, pues claramente ese. Paleta de colores. Ah, ya me va con ese. Pero bueno, puedo poner cualquier otro si quiero. Pero sí, es este, mi guapo. El problema es que la skin metal que tenemos nosotros así es esta. Y esto no se puede cambiar los colores, ¿sabes? Que yo sepamos. Es una putada. Pero... Es así. No deja. Vale. Dos puntos de habilidad que los vamos a implementar en impulsiones y se regenera con el tiempo. Y esta habilidad pasiva, sí, ya, bueno. Me da un poco igual. Vale. Pues hoy creo que va a ser día de capucha roja, ¿eh? Hay que ver el equipo que tengo. Y la rentabilidad. Joder, no he podido usar la skin de ninja, tío. Me parece lamentable. Vale. Modificaciones. Y luego de estilo. Es que rollo ya que el destribador está guapísimo. Vale. Lo voy a dejar tal que así. Sinceramente. Punto de habilidad nada. Nada. Y por lo demás... Ya estaría. Sí que es verdad que tengo aquí dos cosillas para hacer. Las vamos a hacer ahora. Así de paso... Volvemos a encontrarnos... Y que está con otro personaje. Está con otro personaje, tío. Porque sí que ha ido. Hay entrenamientos nuevos, tío. Sé que hay entrenamientos nuevos, 100%. Claro. La habilidad impuso el daño con el tiempo. La preparación física va ligada a la mental. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero hace falta mucha concentración. Despréndete de la pena. Y céntrate en mi voz. Vale. Mantén R1 y mantén triángulo para lanzar fuegos artificiales. La liga de las sombras tratarán de desaparecer y tenderte una emboscada. Mantén la presión sobre ellos y no les des la oportunidad. ¡Atención! ¡Vamos a darte! ¡Atención! ¡Vamos a darte! ¡Vamos a darte! ¡Algún día también me superarás! Bueno. No te vengas tan arriba, por favor. Que tampoco es eso. Y con este tengo otra habilidad. Habilidad de impulso. Área de acción. Los áreos de área de acción son un modo excelente de controlar la situación cuando se está rodeando. Cuando se está rodeado. Y de interrumpir las evasiones enemigas. Mantén... Para lanzar tormentas de dardos. De Nightwing mantén R1 y mantén triángulo. Los enemigos se mantendrán a distancia y esquivarán tus ataques. Usa un ataque de área para desequilibrarlos y abrir su guardia. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora te vas a enterar! No he esperado menos Estoy orgulloso Vale Y con esto ya sí que Se finió Y ahora ya por ultimísimo No puede faltar Porque básicamente está guapísimo Ese traje, la verdad Se ha ido del campeonato E iniciar el asalto de Industrias Kane What? Así? De repente? Pero no será el final Si imagináis que es el final me vuelvo loco Pero no lo creo Estamos listos Policía en posición Todos los pisos de Industrias Kane Están protegidos con un blindaje autónomo Deberá escalar el edificio Genial Para hacer ejercicio Y como quieres que llegue hasta allí? Hola No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, crack! ¡Ah, pero... Que de verdad que no servía para nada eso! ¿Qué será por aquí? ¡Buah! Pues no tengo ni idea entonces, ¿eh? Porque si por aquí tampoco es... ¿Me tenía que haber cogido a Nightwing o qué? Porque ya te digo que con Nightwing ya estaría arriba, ¿eh? Pero es que además de una sola chufla... ¡Vamos! ¡Ups! Vale, ¿y cómo quieres que escale entonces? Y será verdad ¿Lo dices en serio? No, que va Soy yo que estoy flipao No, tal vez no, ¿eh? Pero no, ya te digo que... De momento no tiene pinta ¿Eh? Pues sí que me había puesto... Engancharme O así en el mismo sitio No, míralo O sea, va a haber que ir buscando Cómo escalar Bueno Va a haber que buscar La esquinita justa Aquí no podemos todavía Llegan informes de un aumento de la actividad de la Liga de las Sopras por toda la ciudad Ah, pues Espero que Tania tenga razón Ni se marchen cuando venzamos al tribunal Bueno Ya, ya, tranquilo ¡Vamos! Hola, buenos días Buenas noches Vaya Qué lástima Tienes que recargar las armas manualmente para entrar Vale O sea, no, vamos para adentro Por la escaladita pensaba que iba a ser algo como más complejo, eh Al final le pillan el truco, menos mal Supongo que si eres Jacob Cain, las armas antiaéreas son lo estándar Nuestros datos indican que Cain utiliza un blindaje propio para proteger sus cosas Solo podrá atravesarlo su propia tecnología Va a necesitar una cortadora láser Cain tiene una en el almacén de munición Ah, qué Bueno, esto parece experimental y potente Seguro que podría cortar el cepo de un coche Soy un taladro láser, número de serie KD847 prototipo ¡Mierda! ¡Habla! Aviso, este prototipo es de un solo uso Tendremos que hacer que cuente Ahora que cuenta con el láser, deberá encontrar una manera de desplazarse por el lugar Si le echas el guante a una tarjeta de acceso, podemos configurarla con tu señal biométrica Atención, hay guardias acercándose Hay un montón de cosas, ¿eh? Vale Están atacando drones sin identificar Recarga primero, pregunta después Sí, señor Ya contactaré con ellos cuando bajen de la... ¡Qué coño! Tengo que llegar allí, ya ¡Calla! Vaya Vaya, pues sí que han pillado Vamos allá Tendrás que reconfigurar la tarjeta con tu firma biométrica Busca el puesto de seguridad Campanario, esta tarjeta no va ¿No me estabas escuchando? Algo de que no funcionará A menos que reconfigures la firma biométrica en el puesto de seguridad Vale, bien ¿Y cómo quieres que pase este...? Vale Vale Vale, ahora tengo acceso a toda la planta ¿Y aquí queda esto? ¿Cofrecito? Ni tan mal Planta 80, ¿sabes? Es normal que haya tanta seguridad Las cosas no van mucho mejor por aquí Pues era por plantas, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué es eso? Sí, ok Sí, ok Sí, ok No podrás contra esto No podrás contra esto Lo quiero en el suelo Lo quiero en el suelo Tonto Tonto A dormir El justiciar El justiciar ¡Para que algún rayo! ¡El arma no dispara! ¡Tamado y peligroso! ¿Qué tal esto? Kane utiliza una red de cámaras activadas por movimiento Sería conveniente no llamar a su atención Si lo hacen, te tocará reiniciar el sistema en la consola de seguridad ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Olé! Estás en el despacho de Kane Según los planos, su ascensor privado al búnker debería de estar cerca Campanario Este despacho tiene una forma distinta a la de los planos Aquí falla algo Hay diferentes cosas aquí, ¿sabes? Querida Kate Algunas de estas cosas no te van a resultar fáciles de escuchar Pero necesito que las entiendas Solo espero que me escuches Cuando le pedí matrimonio a Katherine Pensé que sería un negocio más Fue el mejor acuerdo profesional y personal que podía esperar Su familia se dedicaba a la seguridad privada Yo estaba en el negocio de las armas Ella estaba soltera y yo recién divorciado Lo nuestro sería un matrimonio de conveniencia O eso pensaba yo Katherine tenía una perspectiva más amplia Es dura Inteligente Y no se conforma con un compañero mediocre Siempre me empuja a ser mejor Y yo apoyo su empeño al 100% Juntos Somos imparables Vale, nada Ahí tenéis arriba a la derecha el texto del resumen de la llamadita Porque es que sí, hay que oír todo Espero que tu mujer e hija estén bien En lo tocante a mi último correo Nos encantaría que entendieras lo que vemos el uno en el otro Campanario Aquí hay una especie de crucigrama raro Vaya, me encantan los sudokus El símbolo solo puede aparecer una vez por columna, fila y casilla Ostras, ojalá estuviera bien Es un sudoku esto Madre mía Hijo, pues a mí no me gustan Si te soy sincero Buah, ahí encima Vale, entiendo A ver, al fin y al cabo es fácil Es no repetir, ¿sabes? No tiene mayor misterio, es no repetir Mientras no repitas Caray, ¿cómo narices va esto? Recuerde, cada bloque debe contener un símbolo Que sí, que sí Luego habrá que ver si se repite o qué, pero Pero ya está Si es que estoy hecho un máquina, chaval Haciendo sudokus desde... Antes de Cristo Sabía que había un despacho secreto Se va aquí Cuántas molestias para esconder esta sala Hay un huevo de cosas aquí, ¿eh? Reloj antiguo de abuelo Un cofrecito que me lo llevo Y aquí hay un mecanismo Conecta el globo del cuadro cercano ¿Qué globo? Ni siquiera los globos más extravagantes Suelen estar conectados a los cuadros Ni que se creyera el villano de una peli de espías Vaya pedazo de blindaje Solo la tecnología de Cain puede atravesarlo Pues dale Usa el taladro ese, tocheto Vaya enemigo seguro Soy un taladro láser Número de serie KD847 prototipo Que sí, ya lo pillo Pero ¿cómo hago para que cortes? Cortando Vaya La puta madre, qué escándalo ¿Tienes un modo silencioso? Negativo No, 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 no ¿En serio? No me toquéis mucho los huevos, anda ¡Toma, hombre! Me la vais a flipar Toma, crack Ah, pues, ¿no? Toma ¡Toma! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Toma! Toma ¡Qué espectáculo, chaval! Hemos conseguido seguir a Kane hasta el ascensor Una vez entres, continúa Pues se quita el ascensor, porfa Vale ¿Una idea de lo que nos espera abajo? El ascensor baja desde el ático a una especie de búnker A saber lo que hay allí Vale Gracias por la valoración táctica Ándate con ojo ahí abajo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Guardias de seguridad de Kane, ¿sabes? ¡Hola! 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 ¿Tienes miedo? ¿Por qué deberías? ¡Toma! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Y eres el primero en pegar! ¡Gilipollas! Estoy viendo una puñetera sala de guerra Parece sacada del pentágono Kane es cada vez más turbio Además de voz del tribunal, criminal de guerra Estos no son los típicos seguratas ¿Cómo los habrá entrenado Kane? A conciencia, diriguero ¿Qué ocurre? Calladito Investiga, investiga Investiga, investiga ¿Dónde va? Flipao No Toma Trabajo Trabajo Hora de bajar Van a venir, ¿verdad? Mi tarjeta ya no funciona Y tengo que mover un elevador ¿Alguien puede piratearlo a distancia? Tengo toda una lista de comandos remotos Probare con el que pone elevador Vaya Ni tan mal Perfecto Gracias Aviso a todo el personal del secretario Hay intrusos en los niveles inferiores de la instalación Sin miramientos Son justiciados Tío Os voy a explicar cómo va el asunto Pero ¿Dónde mete a tanta peña? A todo el personal de seguridad, retiraos La amenaza ha sido contenida Seguid patrullando Si está tirando un triple o la cosa va a ir a peor Vaya Jodidas garras Vaya Joder, tío Ya, hombre Me parece que no, pero están jodidas estas, eh Vamos Vamos Chulo Vamos Vamos Chulo Va a ser el momento De De Equiparme ahí Un buen cheto Hola Tú debes de ser el quarterback Tú debes de ser el quarterback Hostia, José Luis Ven Ven Rey Que te voy a explicar cómo va esto No He oído gritar garras, ¿va todo bien? Sí Sí, más o menos Cain debe de estar desesperado si ha enviado a las garras Cain ya era peligroso antes de que lo acorraláramos, cuidado Wud Amos Sí Ehhh Que voy Si te parece Wow mm No tengas tanto miedo, ¡hombre, toma! No, no, no. Es la segunda peor cosa que he olido en mi vida. No puedo pasar por ahí ni de coña, a no ser... Eh, ¿todavía puede entrar alguien? Aquí estoy, ¿qué necesitas? Dime que hay algo con la etiqueta reactor. Veo un modo de diagnóstico de reactor, ¿te vale? Suena bien. ¿Eh? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Coño, que no me ha abrido el cofre! ¡Joder! Poca broma, ¿eh? Encima esta como que tarda un huevo, tío Venga Dime que no me he dejado mierda Me he dejado uno allí al fondo, tío Poquita broma Cabrón Vale Hombre, dame que ya no nos oyen, ¿eh? ¿Qué cojones? Me da que el que no se da cuenta eres tú, crack ¡Hala! ¡A mimir! No me tengo otro, por ahí que está un poquito solitario Ya ves, ¿eh? Que es que te engancha este jabato y te pone fino ¿Qué? ¡A mimir! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡A mimir! Vaya Me encanta que ellos vayan en busca de ese, ¿sabes? Ah, pero que Que se han separado Por mí, perfecto ¿Qué hace? Que se asusta sola Toma, crack Componario, ¿estás ahí? Nadie va a acudir en tu ayuda Nadie entra o sale de aquí abajo sin que yo lo dejo Así que parte de tu plan era que llegase tan lejos Puerta blindada Es la misma placa blindada de antes Hecho de menos mi láser parlante Bueno Habrá que buscar Los controles de la grúa A ver si lo consigo Seguro que los juguetes de Kane me ayudan a atravesar la puerta Eh, me cago en todo Error Posición de carga no válida Come on, flipados Voy a mover el láser hacia abajo. ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear, gire el vehículo! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear, gire el vehículo! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear, gire el vehículo! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear, gire el vehículo! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Veiculo y sistema de armas! ¡Venga, crack! ¡Veiculo y sistema de armas! ¡Venga, Jacob! ¡Cállate ahí! ¡Nunca escuchan! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear! ¡Hola, amigo! ¡Veiculo y sistema de armas sin alinear! 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 Conoce su sitio, y no como tú. ¡Atención! ¡Ah, pues! ¡Venga, que sí! ¡Que te vas a mimir! ¡Que te da igual, eh! ¡Venga! ¡Buah, se te acabó el chollo! ¡Venga! ¡Un submarino! ¡Eres una cucaracha! ¡Demuéstrame! ¿Qué sabes hacer? Solo necesitaría a uno. Pero luego tendría que cargar contigo. Te di una oportunidad en el horchard, pero me fallaste. Igual que a Bruce. Deberías haber seguido muerto. ¡Gotham no creerá en el tribunal. Ni creerá que yo soy la voz. ¿Y qué? Solo deben creer que mataste a Armstrong. Y si lo hice, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué periodista lo diría? ¿Quién me detendría? ¿Qué juez se atrevería a condenarme? Hoy la jueza libra. Pero los demás te esperan fuera. Mi mujer es la comisaria. Estaré libre al amanecer. Bueno. No te vengas tan arriba, crack. Aquí tienes, Montoya. Jacob Kane. Y sin un rasguño. Ahora trabajas con justicieros. Catherine te quitará la placa por esto. Por mi encantada ya acabas en la cárcel. Venga, campeón. Que eres un campeón, chaval. El tío de Bruce. Mira, mira. Ata la poli, chaval. Vamos. Por aquí, señor Kane. ¿Tuvo algo que ver con el asesinato de Kirk Landstrom? Señor Kane, ¿alguna declaración? ¿Es cierto que usted conspiró para asesinar a Kirk Landstrom? Abrir los ojos. La policía corrupta conspira con los justicieros para derrotarme. Ojo. A ver, ¿qué haces ahora? Catherine. Di que soy inocente. No digas tonterías, Jacob. Ni una palabra más. Y no sabremos qué pasará. Mañana lo sabremos. Si os estaba hablando de este Gotham Knights, dejad un buen like. Suscríbanos a apoyar la serie para que sigan viendo series como este. Nos vemos mañana con más Gotham Knights.